Alrededor de las 11 de la noche. Un vehículo, es un pick-up, un pick-up alrededor de las 11 quiso desprenderlo. Obviamente no logró hacerlo y por las patrullas que se encuentran vuelta y vuelta y vuelta, pues la inhibieron, se retiró. Sí, sí, sí tienen que ver. Ingresan por el nuevo sistema penal acusatorio que es muy garantista y algunos errores incluso de algunos ministerios públicos que no tienen la preparación. Y además también debemos de reconocer que es parte también de la policía preventiva hacer un trabajo conjunto con la Procuraduría, pero pues lamentablemente son personas que ingresan.